¡Fran! Adelante señores Buenas noches tengan todos ¿Qué tal? Y buenas noches a ustedes Desde su horticón llega por medio del cable coaxil hacia sus casas Ahora van a escuchar a los chachaleros Porque tengo ganas yo y porque a mi me gusta Y al que no le guste, que se vaya a ver a Fabián Vena ¿Está Fabián? Sí, está fuerte Cuando guste estoy sin bombacha, camarada Bien, ¿puedo decir primera? No, no, adelante usted diga primera Bueno, primera, vamos Rubio De nuevo estoy de boel Después del argaucel Igual que la cala que azota el ventajal Y traigo mi canción Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mi canción Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divisé tu rancho A orilla del camino A donde los jazmines Te dieron un altar Al pie del calicán La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sauzán Al pie del calicán La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sauzán Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sola dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sola dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Escucha que mi gris Es tan enamorado Que llora mi guitarra Sollozo de sauzán El tintinear de fue Del río allá en el bar De una noche serena Prendida en mi cantar El tintinear de fue Del río allá en el bar De una noche serena Prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Y tropa está en la huella Aguero musiquero Me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto Por un toro mañé Allá en el calicato A orillas de sauzán Tuve que hacer un alto Por un toro mañé Ya en el calicato Ya en el calicato A orillas de sauzán Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va